Ay, 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 ay. Préndeme la bocina, que estamos instalados en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima. Préndeme la bocina que está muy calado en el barrio, en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima No te bajes, súbete No te bajes, no te bajes 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 Súbete, súbete, súbete Súbete, súbete, súbete 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 No se culo a mí me daña Está buena como sos de sardaña Trépate pa' ver como maraña Voy a hacer más trucos con mi mogo Hombre araña, yo bebé black Bebé champaña, yo me la lijo Cuando se baña, yo me la niegue Que tú me extrañas, yo si te quito La palamaña, yo Ah, ah, ah Hacemos unos días Baby, tú eres mío Yeah, yeah, yeah Ah, ah, ah Me come la vecina Vecino mala mía Yeah, yeah Ah, ah, ah Hacemos unos días Ah, ah Baby, tú eres mío Ah, ah Me come la vecina Vecino mala mía Yeah, yeah, yeah Subete Fute 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 Yo me imagino si se me sube encima Prendeme la bocina que está muy calado En el barrio, en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Piri con la casa Piri con la casa Mira Yo prendí y no se apagó Andamos en la calle dando para con el corazón Cuidado si se te para el corazón Que yo soy la pastilla para tu mujer de la depresión Yo le di que después llamó Dijo que le gustó y lo repitió No sabía que era del vecino cuando me lo dio Tenía una miga y pa' completar le llamé a Gastón Ahora no dejes de buscarme después que esa noche yo la maté No se conformó con lo que yo le hice Tuvimos que darle los tres ¿Cómo así? Ah, 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 hacemos una energía Baby, tú eres mío Yeah, yeah, yeah Ah, 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 recomo en la vecina Vecino mala mía Yeah, yeah Ah, 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 hacemos una energía Ah, ah, baby, tú eres mío Ah, ah, recomo en la vecina Vecino mala mía Yeah, yeah Ah, 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 ah La vecina, yo me imagino si se me sube encima Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio En la esquina, me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima ¡Suscríbete al canal!